¡Amor! 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 Ya pasó, no tienes por qué pedir perdón, yo de verdad que lo olvidé, son cosas propias del amor, que las decimos sin querer. Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello de ayer. A veces hablamos sin pensar, nos enfadamos porque sí, no comprendemos que al final lo que alcanzamos es sufrir. Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello que... Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello de ayer. Olvida, olvida, no tiene importancia. Nada se termina, todo vuelve a comenzar, mueren ilusiones y otras nuevas nacerán. La luna de ayer noche, esta noche brillará, las olas que se alejan, a las playas volverán. Olvida, 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 no tiene importancia, yo sé que no sientes aquello de ayer. Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que no sientes aquello de ayer. Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que no sientes aquello de ayer. Olvida, 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 no tiene importancia. Olvida, 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 al fin he comprendido que mi vida no acabó. Mi vida empieza ahora porque tengo un nuevo amor. La luna de ayer ojo la luz trará la arcata. La luna de ayer, la ru69 y el yozo de ayer no tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia. Al ponerse el sol, la noche empieza a nacer, se puede hundir una vida y comenzarla otra vez.